Hoy os voy a dar una buena noticia y es que os digo que todos vosotros podéis canalizar y os animo a que lo hagáis vosotros diréis, percha o un toloco bien, pensad lo que queráis de mí me da igual lo que penséis, ¿vale? en buen sentido, me refiero, ¿no? en buen sentido ¿Quién no ha tenido de vosotros un presentimiento? una sensación esto me parece que... no sé, yo creo que esto me lo haría porque o vais dando un consejo a alguien sí, mira, haz esto o coges el trabajo o ve por aquí o lo que dices me resuena bien y al final ha sido positivo y se han realizado cosas de las que vosotros habéis sentido en este momento bien, canalizando es esto pues es el primer paso sobre todo para que vosotros veáis que tenéis también poder para hacerlo luego hay una formación hay toda una serie de prácticas etcétera, etcétera, etcétera pero es el primer paso y yo os animaría a que quien sienta que este es su camino lo practique si no se practica conducir se pierde no todo evidentemente conducirlo pero ya no con la misma fluidez quien tiene un barco pues si hacemos maniobras que es lo más complicado ya atracar en el amarre y todo esto pues si no lo practicamos el barco se no lo va si hacemos calculadoras perdón, calculadoras si hacemos operaciones con la calculadora con la calculadora que es mucho más fácil que con la mente nos ejercitamos la mente nos ejercitamos la memoria etcétera, 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 etcétera ¿no? os animo a que si os gustan estas cosas lo hagáis lo practiquéis ¿no? y si tenéis alguna duda o consulta que hacerme pues yo os puedo ayudar en todo lo que yo sepa encantado de hacerlo ya sabéis que está el apartado de consultas para lo que necesitéis bueno voy a ver si termino la semana que todavía me queda mucho por hacer